Yo le agradezco todos estos detalles porque ciertamente no son conocidos. No, no, fantástico, porque ciertamente son cosas muy poco conocidas y que a los televidentes de clave seguramente lo habrán atrapado como me estaban atrapando a mí. Y yo le decía, usted habla mucho del Papa, ¿no? Y yo comencé mostrando aquí el escudo de Benedicto XVI. ¿Cómo es esto de que el Papa le pidió a usted que le diseñara el escudo pontificio, Cardenal? Puedo decir, primero, yo soy arquitecto. Eso tengo un poco de facilidad. Y me especialicé un poquito desde un punto de vista histórico y también artístico en heráldica eclesiástica. Así que, después de distintos años, diseñé muchos escudos de armas de obispos y cardenales. Cuando este Papa fue nombrado, yo lo conocía, nos conocíamos. Yo no era cardenal todavía, pero el día siguiente me mandó a llamar a su secretario, el día siguiente de su elección, no de la toma de posición solemne. Vivía todavía en la pensión de Santa Marta. Me mandó a llamar a las ocho de la mañana, venga, el Papa quiere hablarle. Fui, a ver. Y entendí lo que quería. Y llevé un poco de cosas mías. Y me enseñó el escudo de armas que tenía como obispo, como el obispo de München. Y me dijo, quería que usted me hiciera el escudo como Papa. ¿Qué le parece de esto? Y me enseñó el suyo. Y le dije, Santo Padre, siento mucho decirle que hay muchos errores y está muy feo. Él me dijo, nadie me había dicho eso. Yo se lo digo. La verdad de todo. Es porque es cierto. Y dije, ¿por qué? Porque estaba encuartado, es decir, en cuatro partes, con las cuatro partes, dos iguales y dos distintas. Y digo, eso no se hace, es un error. O se hacen dos iguales y las otras dos iguales, o se hace partido en tres y no en cuatro. Claro, como este que tiene tres. Entonces le dije, usted tiene tres elementos. ¿Quiere guardarlos todos o no? Dígame lo que quiera. Y me enseñó, me indicó que los elementos eran, primero hay una cabeza de morro, de negro, y un orso, en español. Un oso. Un oso. Un oso. Un oso. Un oso. Que vienen del escudo, del símbolo de San Brizignano, que fue el primer obispo de München. Dice, eso tengo mucha... Bueno, digo, el tercero, el tercero es una concha, que es el símbolo del peregrino. Claro. Y también me dijo, me contó esto, es muy interesante, dice, también es el símbolo del teólogo. Ah. Dije, ¿por qué? Porque San Agustino dice en sus escritos que un día él estaba paseando en la playa cerca de Roma. Paseando en la playa vio a un muchacho, era un sueño, pero él lo vio muy claro, un muchacho que con una concha hacía una excavación en la playa y sacaba agua del mar y la ponía adentro. Y él le preguntó, ¿qué estás haciendo? Ah, quiero meter el mar aquí adentro. Ah. Dije, maestro, no se puede. Dice, ¿qué qué? Dice, ¿y tú no estás tratando de poner Dios en la cabeza del hombre? Claro. Esa es una simbología bastante interesante. Dice, entonces la concha me dice, bueno, entonces le propuse de hacer partido en tres, capato, como se dice en término heráldico, y de poner los tres símbolos. Y entonces me dijo, está bien. Trabajé, recuerdo, todo el día y toda la noche. El día siguiente le llevé ocho modelos con colores distintos, con pequeñas variantes. Y él yo escogió de inmediato este. Muy bien. Entonces le hice... ¿Y era el que había elegido usted también? ¿O para usted los ocho eran iguales? No, 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 era el mejor. Era el mejor. Pero una cosa importante, me dijo él cuando tratábamos de ver, dice, ya no quiero la tiara pontificia. Ah, mire usted. La tiara era el símbolo de todos los papas en estos últimos siglos. Pero la tiara tiene una derivación de un poder temporal, porque eran las tres coronas del rey y del emperador. Y para decir que el papa estaba arriba de todo, rey y emperador y papa, tres coronas. Entonces, eso no me gusta. Yo me quedé un poco así, porque ahora es una tradición desde unos cuantos siglos siguen los papas. ¿Qué se puede hacer sin eso? Digo, se puede poner una mitra de obispo. A él le gustó la idea. Digo, ponemos la mitra con tres bandas para indicar, no las tres coronas, pero los tres poderes del papa, de pastor, de teólogo, y de... ¿cómo son los tres poderes que se atribuían para enseñar? A él le gustó mucho. Entonces, escogió uno. Después le hice todo. Pero un detalle, yo le dije, ¿por qué no ponemos, en lugar de la tiara, ponemos el palio? Porque abajo hay el palio. El palio es esa banda que ponen los arzobispos metropolitanos. Que indican... Esa blanca con las crucecitas negras. Blanca con las crucecitas negras. Que indica, exactamente indica, la colegialidad con el papa. Casi compartir los poderes. Se lo dije en el dibujo. Y es el dibujo con las crucecitas negras. El papa lo aprobó. Luego, cuando el día siguiente, unos días después, cuando empezó una gran ceremonia de toma de posesión, dije que tenía su palio con las cruces rojas. Digo, ¿cómo? Digo, acabamos ahora de hacer esto. Bueno, llegaba él, no era como el escudo de armas. Entonces, hablé, recuerdo que hablé al secretario. Digo, ¿qué pasa? Ah, dice, sí, es cierto, porque hay antiguas representaciones que tenían rojo. Entonces, los que prepararon la liturgia y los paramentos de la liturgia, escogieron el rojo. Entonces, pregunte al papa si quiere que en el escudo pongo rojo o pongo negro. Después de media hora, dice el papa, dice que le gustan los rojos. Yo terminaba de hacer todo con el negro, tuve que rehacer todo. Rehice todo y se lo llevé al día siguiente. Y así empezó con la cosa oficial. Bueno, gracias por compartir todo esto. Porque también usted está mostrando también a un Benedicto XVI muy sencillo, muy humilde, muy directo. Tengo que decir una cosa, es el alemán, muy claro. Tiene su manera de pensar, alemana. Pero la manera de ser es muy latina. Ah, mirete. Muy latina. Muy sencillo en hablar, cuando uno va con él se siente de inmediato como amigo, como persona con la que puede tratar, muy fácil. Y tiene mucha capacidad y claridad en presentar las cosas difíciles. Hemos, ahora 29 de junio, Día del Papa, ¿no? Si usted tuviera que definir a Benedicto XVI, que yo digo a veces que no tiene buena prensa, y es una lástima porque cuando uno lo lee a Benedicto XVI, realmente valora enormemente lo que es su figura, su trabajo, su claridad de pensamiento. Usted que lo conoce, ¿cómo lo definiría? Es un gran teólogo y un gran pastor. Un gran teólogo porque él sabe, como decía antes, con mucha facilidad presentar cosas difíciles. Está insistiendo sobre valores, sobre todo en la sociedad de hoy, donde tantos valores parecen desaparecer o cambiar o se van a poner en lugar de valores que siempre han existido, otros, de otra manera de... Y él esté muy claro en presentar los valores fundamentales, que no son solamente de la fe, no son valores también de la razón. Muchos dicen que la razón es contra la fe. Una de las cosas más importantes que él está haciendo, es decir, razón y fe, no son en contraste. Porque todos tratan de la verdad, la verdad es una sola. Y la verdad, por nosotros, es la humanidad creada por Dios. Y presenta todos estos valores con mucha facilidad y convence. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!